En lo profundo de la selva, vivía un león majestuoso llamado Leonidas, conocido por su poderosa melena y su rugido que hacía temblar la tierra. Leonidas era el rey indiscutible de la selva, y todos los animales lo respetaban y temían. Un día, mientras paseaba por los límites de su territorio, se encontró con un perro llamado Bruno. Bruno era un pastor alemán fuerte y valiente, pero en comparación con el imponente león, parecía pequeño y vulnerable. Leonidas miró a Bruno y, con una voz llena de orgullo, dijo, ¿qué hace un simple perro como tú en mi territorio? ¿No temes enfrentarte al rey de la selva? Bruno, sin amedrentarse, respondió con firmeza, soy un perro valiente y no temo a nadie, ni siquiera a un león como tú. El verdadero coraje no se mide por el tamaño o la fuerza, sino por la disposición de defender lo que es justo. Intrigado por la respuesta del perro, Leonidas decidió poner a prueba su valentía. Muy bien, pequeño perro, dijo Leonidas, veamos qué tan valiente eres. Hay un río en la selva donde ningún animal se atreve a cruzar porque está lleno de cocodrilos. Si tienes tanto coraje como dices, acompáñame a cruzarlo. Bruno aceptó el desafío sin dudarlo, y juntos se dirigieron al río. Al llegar, el sonido de los cocodrilos rompiendo la superficie del agua resonó en el aire, pero Bruno no mostró miedo. Con determinación, comenzó a cruzar el río, nadando con fuerza mientras los cocodrilos se acercaban peligrosamente. Leonidas, sorprendido por la audacia de Bruno, lo siguió, protegiéndolo de los cocodrilos con sus poderosas patas. Juntos, lograron cruzar el río a salvo. Al llegar al otro lado, Leonidas miró a Bruno con respeto y admiración. Has demostrado un coraje que pocos poseen, dijo el león. Tu valentía no solo está en enfrentar a tus enemigos, sino en proteger a los que amas y luchar por lo que es correcto. Hoy me has enseñado que el coraje no se trata solo de fuerza, sino de corazón. Bruno sonrió y respondió, y tú me has enseñado que incluso el rey de la selva puede ser humilde y reconocer el valor en los demás. Desde ese día, Leonidas y Bruno se hicieron grandes amigos, y la selva entera aprendió que el coraje verdadero no depende de quien seas o del tamaño que tengas, sino de la voluntad de hacerlo correcto, incluso frente al peligro. Moraleja, el verdadero coraje no se mide por la fuerza o el tamaño, sino por la valentía de hacerlo correcto, incluso frente al peligro.